La policía estatal detuvo a dos presuntos asaltantes en la Junta Auxiliar de Santa Catarina. Esto en San Martín Texmelucan, David y Josué presuntamente se dedicaban a vender vehículos a través de Facebook. Los anunciaban como tremendas gangas. Estos sujetos citaban a sus víctimas, los compradores, para despojarlas de sus pertenencias y del dinero en efectivo. Fueron capturados después de que una persona pidió auxilio a la policía y tras implementar un operativo lograron interceptarlos y además recuperaron el vehículo en el que estaban huyendo, que además era un vehículo con reporte de robo.